Hola Pink ¿Cómo está? Espero que bien Te presento, yo soy Louis, alias Louis el Nerd Y es un gusto estar aquí ante usted Está a punto de escuchar una de las peores audiciones de su vida Bueno, no tan mala Pero sí un poquito Bueno, sin más habladurías, empecemos Claro que esta audición es para la voz de Sam Bueno, me voy, espero tener suerte No lo voy a entender a mí ¿Le gusta o no le gusta el choque? La creadora te hizo un autónomo, parece casi un año ¡Verano! Es cada momento, adiós en verdad Hermana, yo no me toqué la colita